Une tu corazón, une tu alma Ahí está tu ciudad, pueblo entusiasta Que estando juntos, lo que soñemos Podremos conseguir inviernos, venceremos Llegó la hora de poder compartir Recuerda es mejor brindar que recibir Televisa Puebla es tu gran casa Juntos daremos cobijo al frío del alma Que ningún viento te robe tus anhelos e ilusiones Y que nunca se congelen el amor, la pasión, las ganas de vivir Únete ya Que Puebla no tenga frío Ven y demuestra tu calor, de ser humano es el amor Que Puebla no tenga frío Ven y demuestra tu calor, de ser humano es el amor, no es simplemente un cobertor Es hermandad puesta en acción No importa cuánto des, vale más la intención Tú tienes el poder del frío detener Como una fogata Como una fogata que alumbra y da calma Será tu ayuda si la das desde tu alma Que ningún viento te robe Tus anhelos e ilusiones Y que nunca se congelen el amor, la pasión, las ganas de vivir Únete ya Que Puebla no tenga frío Ven y demuestra tu calor, de ser humano es el amor No es simplemente un cobertor, es hermandad puesta en acción Que Puebla no tenga frío Que Puebla, que Puebla no tenga frío Que Puebla Que Puebla no tenga frío